VIVA MÉXICO VIVA MÉXICO VIVA MÉXICO EN EL MES PATRIO EN EL MES PATRIO HAY QUE CELEBRARLO A LO GRANDE Y PUES DONDE MÁ EN EL CUERVO ANTRO BANDA VEN A DAR EL RITO CON NOSOTROS ES DE QUINCE DE SEPTIEMBRE PORQUE LLEGAN BANDA LOS JURIOS PANTALOS JUNIORS PANTALOS JUNIORS Y LA BANDA CON NADORA VEN VEN Y BAILA VEN VEN Y BAILA VEN VEN Y BAILA En cada momento, voy tropezando en un desamor, que no queda nada entre tú y yo. Banda Tronadora, donde además tendremos la super promoción de Pomos, Centenario Reposado, 400 hasta las 12, Red Label, 600 hasta las 12, y Pomos 2x1 hasta las 11. Un corto de grito mexicano, premio sorpresa y más. Además, podrás disfrutar de la pelea del canelo en vivo, en pantalla gigante. Ven a dar el grito con nosotros, este sábado, 15 de septiembre, en el Cuervos Antro Banda. Invita por Com. ¡Gracias por ver el video!